Por allá en octubre de 2018, cuando se estaba iniciando todo el proceso de divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Doña Rosalba Ortiz era una persona completa y totalmente diferente a la que es ahora. En esos momentos, ella estaba bien calladita, y hasta podemos decir que evadía a los medios de comunicación, para evitar hablar al respecto del fallido matrimonio de su hija. Yo creo que aquí podemos decir que la teoría más fuerte es que a Doña Rosalba Ortiz le encantó verse en la pantalla chica. Y es que honestamente, es bastante emocionante que le vayas cambiando el canal de tu televisión y te veas ahí. Entonces probablemente la señora dijo, ¡ay, esto como que me agrada! Como que me agrada que la prensa esté atrás de mí, buscando que les diga cualquier chisme. Porque en un principio, ella únicamente aseguraba que buscaba el bien de su hija, al igual que el de sus dos nietas. De esa mujer tímida ya no conocemos nada, porque ahora hasta la vemos bien arregladita en todas las entrevistas. Casi casi podemos decir que ella ahora busca a los paparazzis, por alguna declaración nueva que tiene. Una cosa que cabe resaltar es que al inicio, ella empezó a dar declaraciones acerca de su hija y de Gabriel Soto. Poco a poco ella fue subiendo los escalones y ahora se la pasa criticando a Irina Baeva. Y por supuesto, ya que está ahí en las cámaras, también le da una probadita a Gabriel Soto. Pero ahora sí, esta mujer llegó al tope de la pirámide, ya que también opina de la vida de otros artistas que no tienen nada que ver con Geraldine Bazán, Gabriel Soto o Irina Baeva. Doña Rosa Alborti, sin pelos en la lengua, asegura que Irina Baeva es un arroba maridos y la ha definido como una persona sin clase. Pero es que la señora ha criticado tanto su relación, que la rusa y el actor ya están hasta el tope de su paciencia. Ahora ya se estarán buscando por la vía legal. ¿Cómo callarla? Varios medios de comunicación han asegurado que tanto Gabriel Soto como Irina Baeva se han escudado muchísimo en sus abogados, debido a que gracias a su asesoramiento, ellos pueden parar todas las críticas que les han dicho en algún momento. Recientemente vimos cómo lo hicieron con Laura Bozzo. A esta conductora peruana la demandaron por haber dado su opinión en un programa de televisión. Si esto hicieron con Laura Bozzo, ¿tú crees que no lo van a hacer con la ex-suegra de Gabriel Soto? Y luego con esa fama que tienen las suegras a veces, yo creo que hasta con más felicidad llega Gabriel Soto a los tribunales. Por si fuera poco también se ha dicho que Gabriel Soto e Irina Baeva al día de hoy tienen en demanda a tres revistas. Y sí, a pesar de que estos casos probablemente no avancen más allá, solamente quieren dejar precedentes. Quieren dejar ese antecedente de decir, ah, vas a hablar de mí, te puedo demandar, así que aguas, mejor no lo hagas. Una cosa que tenemos que hacer énfasis es que la señora Rosalba ha venido hablando desde hace varios años, por lo que el grupo de abogados de Irina Baeva y Gabriel tienen demasiado, demasiado material para llevarle al juez. Parece ser que poco a poco estarían formulando esta demanda, porque de plano sí han sido demasiadas entrevistas por parte de la señora, en donde ya ni la propia Geraldine habla de su expareja. Como lo pudimos saber hace algunas semanas, Irina Baeva se encontraba en Nueva York, al llegar al aeropuerto de México, no hombre que se va enterando con la noticia, de que doña Rosalba Ortiz la llamó. Una vergüenza para todas las mujeres, incluso las rusas. Y es que en esa misma entrevista doña Rosalba Ortiz le dijo de todo, asegurando que también afectó, tanto a Geraldine como a sus hijas. Ah, y como Cereza del Pastel también le aseguró que ella era una mantenida por Gabriel y que sus papás nunca supieron cómo educarla. Poco a poco los niveles de paciencia de esta pareja se fueron agotando, así que probablemente después los veamos afuera de los tribunales nuevamente. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos una de las cosas que yo más disfruto es leer todas tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que efectivamente Gabriel Soto e Irina Baeva sí demanden a la mamá de Geraldine Bazán? ¿O solamente están haciendo esto como una pequeña advertencia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un fabulosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.